Hola, mi nombre es Elizabeth Hidalgo. Vamos a empezar hoy un tutorial dedicado a la ecuación de la línea recta. Bienvenidos. Vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 3,2 y menos 1, menos 2. Con los puntos que ya conocemos vamos a determinar lo que es la pendiente. La pendiente se simboliza con la letra M. Esta se define como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces lo que hacemos es nombrar los valores que ya tenemos, como X1 Y1 y X2 Y2. Vamos a reemplazar en la expresión para sacar la pendiente. Entonces, Y2 vale menos 2, menos Y1 vale 2. En el denominador tenemos X2 que vale menos 1, menos X1 que vale 3. Como resultado tenemos menos 2 menos 2, menos 4, sobre menos 4. Simplificando tenemos 1, entonces la pendiente encontrada es 1, positivo. Aquí podemos observar gráficamente si en el plano cartesiano localizamos los puntos que nos dan, es decir, 3,2 y menos 1, menos 1, menos 2. Unimos mediante la línea recta y nos damos cuenta que es de forma racionante. Entonces la pendiente nos da 1 positivo. Vamos a encontrar la ecuación de la línea recta. Para ello, utilizamos el modelo punto pendiente que es Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. En él vamos a reemplazar la información de cual es que hable los dos puntos que ya tenemos. Y pendiente el valor que ya encontramos. En esta ecuación, Y y X quedarán tal y como están. Entonces reemplazamos. Y menos Y1 que vale 2 es igual a la pendiente que vale 1 positivo por X menos X1 que vale 3. Esto nos da igual a Y menos 2 es igual. Ahora, en 1 multiplicamos por la expresión que nos da lo mismo, X menos 3. Para formar la ecuación en la forma general, vamos a ubicar estos términos del lado izquierdo. Entonces nos queda Y menos 2 menos X más 3 igual a 0. Vamos a organizar la ecuación empezando por la X menos X más Y y el resultado de los números independientes que nos da 1. Esto igualamos a 0. Pero no se acostumbra a dar la forma general iniciando con un número negativo. Esto lo vamos a corregir multiplicando a la ecuación tanto a los dos miembros por menos 1. Entonces nos queda X menos Y menos 1 es igual a 0 por menos 1 y sigue siendo 0. Lo que sucedió simplemente fue cambiar de siglo. Entonces esta es la ecuación en su forma general, también conocida como forma implícita que se expresa como AX más EY más C es igual a 0. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Soy Lisbeth Hidalgo y un saludo para ustedes. Gracias por ver el video.